Tailandia está lleno de lugares increíbles, pero este sin duda es espectacular. Se trata del Red Lotus Sea, ubicado en el nordeste de Tailandia, muy cerca de la ciudad de Udontani, ya muy fronterizo a Laos y la verdad es un lugar espectacular porque se caracteriza por tener un mar de flores, como pueden ver a mi alrededor, que además, pues la maravilla es que como visitante puedes entrar y estar justo a la mitad del río. A unos 50 kilómetros de Udontani, algo así como una hora, se encuentra el Red Lotus Sea, la laguna hogar de millones de flores de loto que cobra vida entre noviembre y marzo de cada año. El trayecto cuesta cerca de 1000 bahts, nada barato para los precios de Tailandia, pero al menos que rentes un auto es lo más recomendable porque no hay ni trenes ni autobuses que te lleven directamente. Al llegar quizá te sientas un poco decepcionado, y es que el lago a primera vista no es tan espectacular, pero esperan pagar el recorrido, 300 o 500 bahts, dependiendo del tamaño de la lancha, para descubrirle encanto. Los primeros 10 minutos se trata de adentrarse en la laguna mientras te obligan a usar un antiestético chaleco o salvavidas, algo que podríamos obviar si consideramos que el agua no tiene mayor profundidad al metro y medio. Pero pasado ese tiempo la magia comienza, miles de lotos comienzan a aparecer mientras decenas de lanchas, apagan los motores y se acomodan ordenadamente para que los visitantes tomen su foto perfecta. Y si las fotos son espectaculares, te aseguro que el hogar lo es mucho más. Chicos, pues espero que les haya gustado esta visita, sin duda para mí era algo que tenía que hacer en Tailandia, de hecho es mi razón por la que visité Udon Thani y la verdad no me arrepiento, es una excursión muy bonita, es muy fácil llegar desde el centro de la ciudad, eso sí tienen que rentar o automóvil o bien contratar a alguien que los traiga, ya que el transporte público sí es bastante caótico y muy enfocado en locales. Y bueno, no es algo tan caro y la verdad, pues como lo ven, vale la pena y mucho más allá de la foto, vale la pena tomarse el tiempo solo para disfrutar de este lago que es único en su tipo. Recuerden que hay mucha más información en mi sitio web que es munducos.com y en todas mis redes sociales que me pueden encontrar como Munducos. ¡Gracias!